El chico lo haremos siempre, el año que viene. Ahora vamos a hacer una muy corta, que no me gustó mucho, porque la cantaba cuando era como un santo. Y me dijeron que afortunadamente a conservo el espíritu de Nimo, así que voy a mejorar. Arriba de la vacación, abajo. No, los mayores no digáis que no estoy en la vacación. Decidéis trabajar. Y los libros, no son los libros de la obesidad, que es que hay que tirar la vacación. Son los libros de contabilidad. Arriba de la vacación. Y los libros de contabilidad. Arriba de la vacación. y nosotros pa' regresar Más ríos es una canción, abajo el estudiar las chicas a los gringos y nosotros pa' regresar Más ríos es una canción, abajo el abogado y los chicas a los gringos, pa' regresar Más ríos es una canción, abajo el estudiar las chicas a los gringos y nosotros pa' regresar Más ríos es una canción, abajo el estudiar las chicas a los gringos y nosotros pa' regresar Más ríos es una canción, abajo el estudiar Gracias.